Farmacia Coarasa, atendida por un staff de profesionales. Obras sociales, preparados magistrales, toma de presión y aplicación de inyectables. Farmacia Coarasa, con la atención y la amabilidad de siempre. Jurado se reunió el 3 de abril pasado, acá en la delegación del Colegio de Arquitectos, y se hizo, se realizó la jura, se presentaron 30 trabajos de todo el país, y fueron electos 3, de acuerdo a como estaba previsto en las bases, un primer premio, un segundo, un tercero y dos menciones. El próximo paso es la entrega de premios, que me terminan de confirmar hoy, que va a ser el día martes, veremos después el horario, pero seguramente va a ser el día martes. Va a constar, digamos, el acto con la presencia del señor Intendente, se van a entregar los premios y se van a exponer, teóricamente, los 30 trabajos que participaron. No solamente los que ganaron y obtuvieron un premio, sino también todos los trabajos participantes. En realidad ha habido un hilo conductor en esos 3, independientemente, digamos, del nivel de resolución que han tenido, pero fundamentalmente lo que se ha valorado, o ha valorado, mejor dicho, el jurado, ha sido la incorporación de esa plaza, o de esta plaza, a todo un sistema urbano de la ciudad de Campana, y viendo también de qué manera se puede incorporar el patio de la escuela. Si bien no a lo mejor físicamente, directamente, pero sí espacialmente. Realmente han sido propuestas interesantes. Tenía su complejidad el trabajo y creemos sinceramente que la respuesta de los estudios que se han presentado ha estado a la altura. Una vez que se paga el premio, se pone de acuerdo el estudio que ha ganado, siempre obviamente con el aval del colegio y el municipio, y se empieza a desarrollar el proyecto, que eso va a demandar una X cantidad de tiempo. Una vez que esté terminado el proyecto, se elaborarán los pliegos de licitación, se licitará y se comenzará con la obra. Lo que sí tenemos entendido, por lo que hemos hablado con el señor Intendente, el Secretario de Obras Públicas y demás, la Jefa de Gabinete, es que están interesados en que esto se haga rápido. Con lo cual creemos que en los próximos meses estaríamos en condiciones de ver el inicio de la obra. Estoy conforme por la relación que se puede empezar a plantear con los municipios. Es decir, los municipios empiezan a entender que los concursos son una herramienta fundamental para la gestión. Es decir, nosotros siempre insistimos en que los concursos generan no solamente la posibilidad de evaluar entre distintas propuestas, o sea, con el pago de un solo arancel profesional, que es el primer premio, tenemos 30 trabajos o tiene 30 trabajos el Ejecutivo Municipal para poder elegir entre ellos. Con lo cual, la garantía de que el trabajo que se elige debería ser el mejor, tiene un gran porcentaje. Eso por un lado. Y por el otro lado, digamos, la transparencia. Es decir, no se elige un estudio o un arquitecto en particular de manera arbitraria, sino que todo el mundo tiene derecho y tiene posibilidad de participar. Esto es algo realmente muy, muy importante.